Los Reyes del Perreo grabaron el video musical de su nuevo éxito Rompe la Cintura. Estamos aquí en el set del nuevo video Rompe la Cintura, pues muchísimas gracias por la invitación, por tenernos aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están aquí en el día de hoy en el nuevo set, nuevo video? Esto es algo diferente que estamos haciendo en nuestra carrera en cuestión del video, igual que también la canción Rompe la Cintura, que es mucho más diferente de lo que hacemos de reggaetón, es un ritmo más fusionado, merengue, con música electrónica, lo que es el mambo electrónico, ese estilo. Y nada, aquí trabajando desde temprano, jugando con un tigre, tú sabes, como si fuera algo normal. Por ahí vive un tigre y no estamos hablando de una persona disfrazada, es un tigre de verdad. Alex y Sifido siempre sorprenden a sus fans con los conceptos de sus videos musicales, demostrando el por qué tienen el título de Los Reyes del Género. Bueno, el concepto ya lo pueden ver, es algo totalmente radical a lo que Alex y Sifido anteriormente habían hecho, siempre manteniendo lo que es la evolución, lo que es la moda, siempre hemos mantenido eso en nuestro norte. Y aquí lo estamos demostrando en este video, estamos incursionando en todo lo que es ahora, lo que viene ahora de nuevo en la moda, estamos teniendo un video súper espectacular creado por Louisville, tenemos un tigre en el set, modelos impresionantes, bailes. La canción Rompe la Cintura es una mezcla del sonido urbano con un toque tropical. Ustedes son los reyes del perreo, pero cuéntame cómo así abren este campo y empiezan a probar con otros géneros también. Bueno, es la tendencia de lo que está pasando, por lo menos en Europa, este mismo mercado anglosajón y los latinos, ahora mismo el merengue resurgió otra vez, está bien fuerte. Nosotros lo mezclamos todo con el reggaetón, por eso tienen la esencia, el disco se llama La Esencia, y así mismo lo demostramos en ese tema, igual cuando vean el video, esto tiene esencia y tiene lo que está pasando en el hip hop. Ahora mismo en cuestión de video nos enfocamos en este video, sabes que es algo diferente, es como que tú ver un mambo electrónico al Sifido y un video estilo hip hop es una fusión completa. No me digas que no, hoy vuelvo a la vida, sabes lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita. Eso es así, invitamos a todos nuestros fanáticos a que vean nuestro nuevo video, Rompe la Cintura, esto es otro nivel, ¿ok? Esto va a marcar la diferencia, el cambio de la esencia, Alessi, Fido, los reyes del perreo, Mister, Señor F, la esencia, keeping here boy. Aquí en Ultrafiesta, ¿ok? Yes sir. Estás viendo Ultrafiesta.